Los 1,400 pasan. Los demócratas pasarán por encima de los republicanos para aceptar el cheque de estímulo. El Senado cancela su receso para discutir la aprobación del estímulo en las próximas semanas. Biden firma la orden ejecutiva sobre el cambio climático. Si usted quiere saber todos estos detalles, no se despegue de su pantalla. Bienvenidos. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un profesional experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. En este canal, usted podrá encontrar toda clase de videos relacionado con el tema tributario y el tema económico, el manejo de su negocio. Si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase. Dele un me gusta a este video para que se comparta. Y no olvide de activar la campana de notificaciones para que usted no se pierda ninguno de estos. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal o consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. En las últimas noticias, el Congreso ha cancelado su receso. ¡Wow! ¡No se van de vacaciones! Para continuar con la discusión y la posible aprobación de las leyes planteadas por el nuevo presidente Joe Biden. Por su parte, el Partido Demócrata ha empezado a construir bases para lograr aprobar el próximo paquete de ayuda sin votos republicanos. Así como lo escucha el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, demócrata por Maryland, agregó votos al calendario de la Cámara la próxima semana. Steny dijo, no dará la opción de usar la reconciliación propuesta para avanzar en un paquete de ayuda para el COVID-19. Como ya lo habíamos mencionado, este proceso permitiría a los demócratas aprobar el proyecto de ley por mayoría simple. En el Senado, sin necesitar el apoyo del Partido Republicano. Pasarán por encima. En realidad, este proceso solo se suele aplicar a proyectos de ley que cambian los niveles de gastos e ingresos y restringe que los legisladores puedan incorporar a la legislación. Esto da la posibilidad de que los demócratas no encajen todas sus prioridades en un conjunto final que pueda cumplir con las reglas del Senado. Hoyer también recalcó que podría volver a cambiar el calendario antes del 14 de marzo para aplazar el tiempo de renovación de los programas de intento por impulsar a los trabajadores que se encuentran desempleados por la pandemia. Por su parte, los líderes demócratas han dicho que seguirán adelante incluso sin el apoyo republicano. No necesitamos. Chuck Schumer recalcó, si nuestros colegas republicanos deciden oponerse al necesario sólido alivio de COVID, que todo el mundo lo necesita, tendremos que seguir adelante sin ellos. No es nuestra preferencia. También señaló que el Congreso no debería repetir los errores de 2008 y 2009, refiriéndose a la crisis financiera que desató en esos años. Mientras tanto, el nuevo presidente, Joe Biden, el día lunes había enfatizado que la decisión de utilizar la reconciliación dependerá de cómo vayan las negociaciones con los republicanos. Pero Mitch McConnell, del partido republicano, recalcó que la propuesta de Biden simplemente no daba en el clavo. Mitch McConnell nunca aceptará nada. Eso ya lo sabemos. La piedra en el zapato. En cuanto al Senado, este enfrenta restricciones de tiempo. Mientras intentan aprobar el proyecto de ley de alivio de COVID-19, por consiguiente, el segundo juicio político para el expresidente Donald Trump comenzará en aproximadamente dos semanas. Sobre este hecho, los líderes del Senado no han hablado sobre cuánto tiempo esperan que dure este juicio. ¿Cómo se espera? El presidente Joe Biden continúa firmando nuevas órdenes ejecutivas. Esta vez fue el turno sobre el tema del cambio climático. Algunas de las acciones ejecutivas incluyen el establecimiento del cambio climático como una prioridad de la seguridad nacional. Otra es conservar al menos 30% de las tierras y océanos federales para 2030 y cancelar nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras y aguas públicas. A esto también se une el plan que se enfocará en la creación de empleos verdes y oportunidades sindicales. La administración dijo que las acciones climáticas construirán una infraestructura moderna y sostenible, al tiempo que restaurarán la integridad científica en el gobierno federal. Las órdenes promueven la agenda del presidente de reducir las emisiones de carbono del sector eléctrico para 2035 y lograr emisiones netas cero para 2050. El secretario de Defensa Lloyd J. Austin III dijo a través de una declaración que le da su apoyo absoluto al nuevo presidente para abordar de esta manera la crisis climática que afecta a todo el mundo. Para Megan O'Sullivan, quien fue asesora adjunta de la seguridad nacional bajo el presidente George Bush, comentó sobre este tema diciendo, significa incorporar el tema del clima y el medio ambiente de nuestras políticas comerciales. Nuestros programas de ayuda exterior, nuestras discusiones bilaterales e incluso nuestra preparación militar. Abordar el cambio climático puede y será un pilar central de la política exterior de la administración Biden. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de la mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. No se olvide de suscribirse a este canal y darme su me gusta a este video. Active la campana de notificaciones. Finalmente, visite mi página web. Esta se encuentra en la descripción del video. Si usted es dueño de un negocio, no se pierda ni uno de los videos referentes a la administración de negocios. Recuerde, estamos para servirle. Este canal es suyo. Muchas gracias, bendiciones y que tenga un excelente día.